Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en un video más. Soy su amiga Eve. Hoy les voy a enseñar cómo hacer este tipo de cajitas. Son cajitas largas que se pueden usar como para regalar una pulsera, un reloj, una pluma o cualquier regalito que ustedes crean que se puede acomodar dentro de este tipo de cajitas. Hice ya una transmisión en vivo que está muy bien explicada y muy bien detallada y la pueden seguir conmigo paso a paso y con toda camión. Les voy a dejar este video y ustedes ya lo pueden hacer. Solamente en caso de que tuvieran dudas, pues ya pueden ir al video de la transmisión que hice. Pero sin más rollos, pues les voy a decir cómo hacer estas cajitas. Danos a la obra. Ah, se me olvidaba decirles, en la transmisión en vivo que hice, les explico dónde pueden conseguir este tipo de material, este tipo de hojas. Entonces, pues sí les recomendaría ver esta transmisión porque ahí les despejo bastantes dudas que me han dejado en los otros videos de todas las cajas que he hecho. Para esta caja vamos a necesitar hojas. Yo voy a ocupar una hoja que es de grosor mediano. Y para la parte de abajo voy a ocupar cartulina o cartón. Voy a ocupar también cuatro pinzitas de las que ustedes quieran. Yo estoy usando estas de ropa, lápiz, tijeras y una regla. Y yo uso resina. Ustedes pueden usar resistor blanco o líquido del que tengan. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la parte de arriba de nuestra caja, lo que es la tapa. Vamos a voltear nuestra hoja. Ahora vamos a trabajar con nuestras hojas tamaño carta al ancho que tengan. En este caso la mía mide 21. Voy a marcar un punto en cada extremo a la mitad. Así. Y voy a marcar una línea. Ahora voy a doblar este extremo. Lo voy a llevar a hacer coincidir con la parte del medio. Y lo mismo hago de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar este extremo también a hacer coincidir con la parte del medio. Si prefieren lo pueden hacer de esta forma. Y si no, lo pueden hacer de la siguiente. Vamos a hacer coincidir este lado con la mitad. Y ahora aquí voy a llevar esta esquinita a hacerla coincidir con este lado. Y por un triangulito. Nos queda algo así. Y hacemos lo mismo de los otros tres lados. Ahora donde marcamos esto. Vamos a doblar. Si prefieren pueden marcar un punto. Por ejemplo aquí pueden marcar. Y este así no tienen pierna. Sobre donde. Y aquí nos apoyamos con la regla. Son. Son dos formas diferentes de hacer este doble. Ya ustedes van a ir escogiendo que más se adapte o más les acomode a ustedes. Lo importante es hacer esto. Lo siguiente es que voy a doblar una vez más. Hacia el centro. Ya tengo marcados así todos mis dobleces. Ahora lo que sigue es recortar el papel excedente para que no me dificulte a la hora de pegar mi caja. Voy a tomar así mi hoja. Aquí se han marcado todos los dobleces. Listo. Y voy a cortar. Aquí. Acá. Toclo aquí. Esto es sobre todo en papeles gruesos para que no les complique a la hora de armar su caja. Y hago lo mismo del otro lado. Ahora voy a pegar. Ustedes pueden poner su pegamento blanco o resina. Y voy a aplicar un poco de resina. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar mi cajita y voy a unir este lado con este otro lado. Para formar un triangulito por el lado de adentro. Aquí está. Y lo acerco un poco más. Y hago lo mismo del otro lado. Ahora solamente voy a aplicar pegamento. Y aquí voy a colocar mis pinzas. Esto es bastante útil sobre todo en papeles muy gruesos. Y aquí dejamos. Y en lo que seca voy a hacer la parte de adentro de mi caja. Para hacer la parte de abajo voy a usar una hoja que es como de tipo cartoncito. Es de un grosor como de 96 gramos. Es casi parecido a la cartulina pero un poquito más delgado. Vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a marcar una línea a la mitad de nuestra hoja. Tanto en un sentido horizontal como en el vertical. Vamos a ocupar nuestra hoja del ancho que tengan. No importa si es más grande o más pequeña que la que usamos para la tapa. Ahora voy a doblar. Pero primero necesito tomar una medida. Voy a tomar mi caja que hice y voy a medir el ancho. Esta mide 5.4. Para que mi caja entre dentro de la tapa necesita ser más angosta. Entonces voy a reducir a 5 milímetros de ancho. Y voy a medir 2.5 hacia un lado y 2.5 hacia el otro. De cada lado de la línea. Aquí ya no marco. Aquí solamente voy a usar mi regla como apoyo. Y voy a doblar. Coloco mi regla. Sobre los dos puntos que marqué. Sobre el otro. Y doble. Voy a tomar ahora la medida del lado más largo de mi caja. Esta mide 16.5. Igualmente lo mismo. Necesito que mi caja esté un poco más reducida de lo ancho. Para que alcance a entrar dentro de esta. Voy a medir 16.5. Lo voy a dejar de 16.1. Voy a reducir 2 milímetros de cada lado. Vamos a dejarlo en 8.1. Marcamos 8.1. No es difícil tomar medidas de menos de un milímetro. Y mido 8.1 del otro lado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a apoyar mi regla. Aquí tengo mis puntos. Lo voy a poner un poco hacia adentro. Listo para que se aprecie mejor. No voy a colocar mi regla sobre los puntos. Sino un poquito más hacia adentro. Esto es para dar espacio a que mi doblez no provoque que se haga más ancha mi caja. Sino que quede a la medida. Ahí está. Y hago lo mismo del otro lado. Ahora voy a doblar mi caja. Bueno, mi papel hacia el centro. Voy a tomarla de este modo. Y voy a hacer coincidir este lado con este. De esta forma. Me queda un triangulito por el centro. Voy a hacer lo mismo de los tres lados. Ahora doblo de esta forma. Y voy a marcar. Hasta donde llegan. Esto. Lo mismo del otro lado. Y ya está. Ahora voy a cortar. Lo mismo del otro lado. Y ahora solamente voy a pegar. Y ahora solamente voy a pegar. Y ahora dejo secar. Quedó perfecto. Me dio muchísimo gusto que me acompañaran en este nuevo video. Espero les sea muy útil hacer este tipo de cajas. No dejen de acompañarme. La siguiente semana les voy a poner un video de cómo hacer este tipo de cajitas. Que son con la tapa más pequeña. Y aquí en el canal están los otros videos de cómo hacer este tipo de caja. Y esta más pequeñita. Es lo mismo. Una está hecha en proporción y la otra con medidas exactas. Entonces aquí les dejo arriba los enlaces. O en la caja de descripción. Les dejo los enlaces para que vean esas. No dejen de hacer sus cajas. Esta se ve preciosa con este tipo de papel. Si tienen alguna duda. Pueden dejármelo en los comentarios. Me da mucho gusto que seamos más, ahora más amigos. Y vayamos creciendo poco a poco. Síganme acompañando. Por favor, compartan mis videos. Denle me gusta para que así YouTube pueda seguirlos recomendando. Los espero la próxima semana. Tenemos una cita. No me fallen. Quedan sean muy, muy felices. Nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.